En el anime Sakura participa de la batalla con Aerial en el templo Tsukimine, mientras que en el manga todo ocurre en la torre de Tokio. Esta es solo una de las diferencias anime vs manga de Car Captor Sakura. Hola amigos de OtakuPress, compartí una encuesta y me pidieron darle prioridad a este video, así que hoy tenemos diferencias anime vs manga de Sakura sobre la batalla con Aerial. Para eso tengo en mis manitos el tomo 8 y 9 de Car Captor Sakura en la edición deluxe de Kamite Manga de México y ya tengo toda la colección gracias a la tienda virtual Akindo Manga que ofrece venta de mangas desde México a cualquier país de América Latina. Les dejaré el enlace a su Instagram para cualquier consulta aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Les voy avisando que aquí hay harta spoiler y que voy a destacar las diferencias más importantes porque realmente hay muchas. Diferencia número 1 En el manga todo ocurre en la torre de Tokio que era parte de los sueños de Sakura, pero en el anime la batalla se da en el templo Tsukimine porque previamente Sakura había cambiado la carta clove del regreso. En el anime se invierte en las ubicaciones de las batallas y si quieren conocer las diferencias anime vs manga del juicio final con Yue, les dejo el video recomendado en la descripción. Como alguito extra y también como consecuencia de todo esto tenemos que los trajes son diferentes para la versión del anime y para el manga. A mí realmente me encantan ambos pero no sé ustedes así que lo pueden ir dejando aquí abajito en los comentarios. Diferencia número 2 En el anime Sakura quiere preguntar al mago Klaus si hizo algo antes de morir y por eso sienten su presencia cada vez que hay un suceso extraño. Por eso decide transformar la carta regreso en el templo Tsukimine donde está el árbol de cerezo para asegurar el éxito de esta misión. En el manga no ocurre esto pero en el tomo 8 del manga tenemos una escena bastante similar aunque no está completa. En el anime el viaje al pasado de Sakura es mucho más largo y en el manga es más específico. Aquí descubrimos que el mago Klaus hace un último hechizo antes de morir para asegurarse que sus guardianes y las cartas tengan un nuevo dueño. De hecho vemos el hechizo a diferencia del anime porque Kero y Yue quedan sellados pero en el anime recordemos que Kero asegura que le cerró los ojos a Klaus cuando murió y esto lo hizo junto con Yue. Algo diferente también vinculado a esto es que Sakura se da cuenta en el anime que todo ocurre en la casa de Eriol y es aquí cuando aparece la reencarnación del mago Klaus. Ahora ustedes se preguntarán entonces Sakura no viajó al pasado en el manga. En realidad no es que viaja al pasado pero sí tiene una visión en la que ve el pasado y esto lo tenemos de hecho un poco antes en el manga. Diferencia número 3. En el anime sabemos que Sakura y la profesora Mizuki se enviaban cartas pero en el manga hay una carta en especial que Sakura lee antes de la batalla con Eriol y que básicamente le avisa que ese día será bastante importante para ella y de alguna forma la profesora Mizuki le da ánimos para que lo dé todo de sí misma. Diferencia número 4. Eriol se presenta ante todos como la reencarnación del mago Klaus. Sakura reconoce a Nakuru porque la ha visto en la clase de su hermano pero a diferencia del manga en el anime tenemos a Kero reconociendo a Spie. Esto no es igual en el manga porque ambos no se llegan a ver antes de este momento. Otra cosa chiquitita es que Tou ya estaba trabajando en una florería con Yukito antes de que este se convirtiera en Yue y vaya a buscar a Sakura. Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon recuerda suscribirte al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del Otaku Power de Otaku Press. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime vs manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción. Diferencia número 5. En el anime vemos que todos los amigos de Sakura y las personas de la calle se quedan dormidos por el hechizo de Eriol. En el manga se quedan dormidos también, aunque en diferentes lugares en algunos casos, pero lo más importante es que en el anime Fujitaka se queda dormido, pero en el manga no. Y la razón es que, spoiler alert, él también es una reencarnación del mago Chloe, pero qué tal si esto lo desarrollamos en otro video, así que si les gusta la idea pueden dejarlo aquí abajito en los comentarios. Diferencia número 6. Sakura usa varias cartas como escudo para protegerse, pero en el manga escudo es utilizada para proteger a Tomoyo y a su hermano, e incluso la mantiene activa durante toda la batalla. Y cuando Sakura logra acabar con este hechizo de Eriol, podemos ver cómo la carta escudo sigue activa hasta el último momento. Esto demuestra el gran poder de Sakura. En el manga también Sakura utiliza agua y en el anime no usa esta carta. Ahora, hablando de las cartas, Sakura en el anime cambia 6 cartas Cloud de golpe, quedando solo luz y oscuridad. Y esto es porque en el anime hay muchas, muchas cartas, mientras que en el manga solo tenemos 19 cartas Cloud. Diferencia número 7. Tanto en el anime como en el manga queda pendiente transformar luz y oscuridad y Sakura sumó los poderes de Yue y Kero en su báculo para esto. Por cierto, el diseño de este báculo es hermoso, ¿no lo creen? Es igualito tanto en el anime como en el manga y esto me lleva a pensar si en algún futuro podremos ver nuevamente el báculo esta vez de los sueños con los poderes de Kero y Yue. Sería genial, ¿verdad que sí chicos? Pero bueno, me voy a regresar al tema en el que estamos. La diferencia está en Shaoran. Recuerden que Shaoran apoyó a Sakura por ser un descendiente del mago Klow. En el anime Shaoran la apoyó hasta el final para la transformación de estas cartas, pero en el manga Shaoran se desmaya por un instante y Sakura al verlo tan débil se motiva aún más para convertir las cartas Klow en cartas Sakura. Esto es muy muy relevante, aunque no lo crean porque fue Shaoran quien estuvo detrás de toda esta motivación. Y esto ya nos hace intuir un poquito sobre los sentimientos de Sakura. En este punto también hay otra cosa curiosa y es que en el manga Erio le pide a Sakura usar la carta oscuridad para que regrese todo a la normalidad, pero en el anime no vemos esta escena. Diferencia número 8. Este es uno de los cambios más impactantes probablemente porque Shaoran le confiesa su amor a Sakura luego de que ella lograra acabar con la magia de Eriol en el anime, pero en el manga esto no ocurre de la misma manera. Así que, ¿qué les parece si hacemos un video anime vs manga de este momento tan especial próximamente? Si les gusta la idea, ya saben, por aquí abajito pueden dejar su opinión. Y ahora, diferencia número 9. Esta diferencia la verdad es que también amerita otro video, pero en resumen Erio le pide a Sakura dividir su poder en dos para regresarle una parte a su otro yo, que es la otra reencarnación del mago Klow y es Fujitaka. Recuerden que todo esto es omitido por completo en el anime y probablemente esta debería ser mi mayor crítica para la serie. Y entonces se preguntarán qué pasó en el anime, pues aquí tenemos justamente la escena de la confesión de amor de Shaoran y además Eriol desaparece de escena luego de que se rompiera el hechizo. Y así amigos cerramos el video, hay algunas diferencias chiquis adicionales, pero estas son las más destacadas. Entonces coménteme por favor cuál ha sido el cambio que les impactó más. Lo de Fujitaka para mí sigue siendo lo que más me dolió que omitieran. Pero bueno, dejen aquí abajito sus opiniones. Y si tienen oportunidad, recuerden coleccionar el manga de Sakura. La edición de Kamite es súper súper recomendada. Les voy a dejar fotitos en mi Instagram y también recuerden que si no viven en México pueden pedirlo a un precio bastante justo directamente a su puerta en su país, en América Latina, gracias a la tienda Akindo Manga. Y una pequeña sorpresa si llegaron hasta acá porque antes de despedirme quería comentarles que si aún no me siguen en Instagram, les tengo un sorteo vigente por allá. Y pronto tendremos un sorteo en el canal de YouTube, así que prepárense y no se olviden de suscribirse a Otaku Press. ¡Nos vemos!